Muy buenas, hoy les voy a enseñar cómo saber la intensidad de mosquito que hay en tu comunidad con la aplicación de The Weather Channel Lo primero que vamos a hacer es ir a buscar nuestra aplicación The Weather Channel Vamos a hacer clic encima de esta aplicación Luego que nos abre nuestra aplicación Vamos a deslizar Hacia abajo Seguimos deslizando hacia abajo Y en este apartado vemos Intensidad de los mosquitos Si le damos Vemos que es una intensidad moderada Eso es en la zona donde yo vivo Y esto es con la aplicación Que es gratis No necesitamos tener la aplicación premium Pero lo que la deseen pueden hacerlo Es cuanto a este video Hasta la próxima